El Señor Jesús te bendiga, te guarde, te llene con su gracia, con su presencia, y que su misericordia sea sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Te saluda el Pastor Rolando Artavia Quesada de la Iglesia Éxodo Evangelización y Guerra Espiritual. Y vamos a compartir contigo en este momento un tema sobre la Palabra de Dios, sobre la Biblia. Es un tema quizá muy básico para muchas personas, pero sé, estoy seguro que para otras personas es un tema importante, principalmente para aquellas personas que quizá están dando sus primeros pasos en el Señor, sus primeros pasos en leer la Biblia, en leer la Palabra del Señor. Así que vamos a compartir contigo una enseñanza. Y para esto vamos a leer primeramente lo que dice la Palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Amén. Dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios. Dice la Palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si tienes tu Biblia a mano en este momento, yo te invito a que la tomes en tus manos. Esa Biblia que tienes ahora mismo en tus manos, esa Escritura, dice ella misma que es inspirada por Dios. Esto es para las personas que dicen que la Biblia la escribió el hombre. Y es cierto, la Biblia fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron guiados por la unción del Espíritu Santo. Fue bajo la guía del Espíritu Santo de Dios que escribieron todo lo que allí está escrito. Pero la Escritura es inspirada por Dios. Ese es el primer punto. Esa palabra, esa Biblia que tienes en tus manos fue inspirada por Dios. Y también dice que es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a ver un poquito estos términos. Dice que es útil para enseñar. ¿Qué es enseñar? Es mostrar y exponer algo para que sea visto y apreciado. Eso es enseñar. Entonces, la Biblia es para enseñar, para mostrar y exponerla, para que sea vista, para que sea apreciada, apreciado el mensaje de la Escritura, el mensaje central que es Jesucristo. Dice que también es útil para redarguir. Y que redarguir es convertir el argumento contra quien lo hace. Una persona tiene un argumento, pero usted convierte ese argumento contra aquella persona que lo está haciendo, refutando lo que está diciendo cuando están hablando incoherentemente y cuando están hablando cosas que la Biblia no dice. Amén. Entonces, para redarguir es importante conocer la palabra porque alguien dice algo acerca de un tema y dice un error bíblico, pues usted puede redarguir tomando aquel argumento y convirtiéndolo contra quien lo está haciendo, pero dándole un mensaje adecuado, un mensaje apegado a la Escritura. Dice ese versículo que también es útil para corregir. ¿Y qué es corregir? Es enmendar lo errado. Eso es corregir, enmendar lo errado. Y para instruir, ¿qué es instruir? Instruir es comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos en un solo versículo cuánta riqueza existe. Inicia el versículo de 2 Timoteo 3.16 aclarando que la Escritura es inspirada por Dios. Importantísimo, básico, medular. La Escritura es inspirada por Dios. Después dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y ya vimos las definiciones de estas palabras. Pero el versículo dice para a fin, para instruir, instruir en justicia. Ya vimos lo que es instruir. El verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Dice que esto es con el fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecto y sea enteramente preparado para toda buena obra. Usted quiere hacer buenas obras y quiere estar preparado para ello. Bueno, instruyase en la palabra, lea la palabra. Cuando leemos la palabra no somos engañados. Dice una frase por allí, el que come Biblia no come cuento. Hay muchas falsas doctrinas, muchas doctrinas de demonios, inclusive hay muchas falsas interpretaciones. Y no dudamos del corazón de muchas personas que enseñan estas cosas y que quizá lo están haciendo con sinceridad. Pero a pesar de eso hay una equivocación en la palabra. Pero si leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a guiar, nos va a revelar lo que necesitemos aprender de la palabra y no vamos a ser engañados. En la Biblia está lo que tú necesitas para todos los aspectos y áreas de tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Y para entrar ya en esta parte básica que te decía sobre la palabra de Dios, es muy importante saber que la Biblia está dividida en dos partes. Bueno, Biblia significa colección de libros. La Biblia consta de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Algunas personas le llaman Antiguo Pacto o Nuevo Pacto, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, pero se está refiriendo a lo mismo. Entonces la Biblia está dividida en esas dos secciones, dos grandes secciones, Antiguo y Nuevo. Vamos a ver en este momento los libros del Antiguo Testamento. Y allí en tu Biblia yo te invito a que busques el índice. Puedes encontrarlo en las primeras páginas o en algunas Biblias. Pues está en las últimas, pero está el índice de los libros. Y dentro de los libros del Antiguo Testamento tenemos los primeros cinco libros, llamados libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A continuación siguen los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemias, Esther. A continuación vienen los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares, Cantar de los Cantares. Enseguida vienen los libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y después siguen los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuj, Sofonías, Ajeo, Zacarías, Malaquías. Y una pequeña aclaración, ¿qué significa esto de profetas mayores y profetas menores? No que unos fueran de más edad o que otros fueran de más importancia, sino que se les denomina profetas mayores a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Porque el contenido del libro es más extenso, es más escritura, son más capítulos, son libros más grandecitos. Y los profetas menores por lo general son libros más pequeñitos de pocos capítulos. Algunos de dos, tres capítulos son libros pequeñitos, por eso es que se les denomina profetas mayores o menores. No es que tengan unos más o menos importancia que los otros. Gloria a Dios. Vamos a pasar en este momento al Nuevo Testamento. Como les decía anteriormente, son 27 libros los que están en el Nuevo Testamento. Iniciamos con los evangelios. El evangelio de San Mateo, el evangelio de San Marcos, el evangelio de San Lucas y el evangelio de San Juan. Después viene un libro que podría llamarse histórico y que es la continuidad del libro del evangelio de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles. Seguidamente vienen las cartas paulinas, carta a los romanos, de San Pablo a los romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. La carta a los hebreos, algunos teólogos le dan su autoría a Pablo, otros no, no se sabe a ciencia cierta el autor, pero sabemos bien que es palabra de Dios. Luego viene la carta de Santiago, después sigue primera y segunda de Pedro, a continuación primera de Juan, segunda y tercera de Juan. Son tres cartas pequeñitas. Luego sigue San Judas, la carta de Judas y por último el Apocalipsis. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración porque muchas personas cuando se menciona en la iglesia, busquemos primera de Juan, segunda de Juan o tercera de Juan, se remiten inmediatamente al evangelio de Juan, pero son libros distintos. Una cosa es el evangelio de Juan y otra cosa es las cartas de Juan, que son tres. Entonces, cuando estés en la iglesia y escuches primera de Juan 1, 2, cuando dice primera, segunda, tercera, inmediatamente tienes que dirigirte a una de estas tres cartas, la que están mencionando. Cuando es el evangelio, pues simplemente vas al evangelio. Y el libro de Apocalipsis que mencionamos que es el último, Apocalipsis significa revelación. Entonces, estos libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, dan un total de 66 libros. Gloria al Señor por esto, por su palabra. Muchas Biblias al final tienen unas secciones muy importantes, tienen ayudas bíblicas, pero hay una parte llamada la concordancia. En las Biblias cristianas, por ejemplo, la Reina Valera en 1960, tiene una concordancia. Es una parte que muchas personas no conocen y no usan, pero es muy importante. ¿Por qué es importante la concordancia? Porque quizá hay un pasaje que tú no recuerdes dónde está la referencia, pero tú sabes que mencionaba una palabra clave, una palabra, por ejemplo, cama. Recuerdo que ese versículo hablaba de cama. Entonces, vienes a la concordancia, busca la palabra cama y ahí te va a dar cuatro referencias bíblicas donde en esos versículos habla acerca de la palabra cama. Entonces, lees esos cuatro versículos, aquí vienen resumidos y tú rápidamente puedes encontrar el versículo que estabas encontrando. Es una ayuda para poder encontrarlo más rápidamente. Gloria a Dios. Es una bendición, verdaderamente, aunque es un tema, como les decía al inicio, pues básico. Pero es muy importante conocer estos pequeños detalles de las Sagradas Escrituras. Y nuevamente yo quiero animarte a que tú te vuelvas un lector, una lectora de la palabra. Ve y toma tu Biblia. Si ya la usas, qué bueno. Gloria a Dios. Si no la usas, ve y sácala de donde está y comienza a leerla. Y termino con una frase que escuché alguna vez. Biblia limpia, alma sucia. Biblia sucia, alma limpia. ¿Qué significa esto? Que si tu Biblia está limpia, es porque no la usas. Y si no la usas, si no la lees, dice la palabra de Dios que con qué limpiará al joven su camino. Con guardar la palabra. Entonces, cuando tú lees la palabra y la escuchas y la meditas, te va limpiando. Por eso es que una Biblia sucia, una Biblia que está subrayada, que tiene hojitas para separar, que está marcada, significa que la persona la lee, la estudia y esa persona, el alma de aquella persona está siendo limpiada, está siendo purificada. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, compártela con otras personas para que cada día más escuchemos de la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre poderoso de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Jesucristo.